La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, mediante el informe técnico, determinó que la causa principal del accidente donde se vio involucrado un furgón y un tractor en la carretera CA3 a la altura de Residencial 5 Estrellas, se debió por no guardar la distancia de seguridad razonable de un vehículo a otro. Es importante mencionar que en la colisión resultaron dos personas lesionadas. El día de ayer estaremos informando donde curiosamente se dispararon lo que serían los accidentes de tránsito. Estaremos informando sobre lo que sería un accidente de tránsito que tuvo lugar el día de ayer en la carretera que conduce Chuluteca hacia Agostable. Esto a la altura de este sector es conocido como la Residencial 5 Estrellas. Esto estaremos hablando que se conoce de forma preliminar de que habría participado un vehículo este tipo camión o de carga pesada, este con lo que sería un vehículo tipo tractor, este así como se lo mencionaba, se conoce como es la causa del accidente, no guardar la dicha distancia de seguridad o más que nada debido al alcance y que en esta ocasión ambas personas aparentemente resultaron heridas. Entonces ahí es donde la sección de investigación de accidentes de tránsito se tuvieron que movilizar hacia el centro hospitalario donde las personas están siendo más que nada debidamente guardadas por parte del cuerpo de medicina para poder ya poder ver qué tipo de responsabilidades se les puede llegar a aplicar de forma preliminar. Este se conoce de esta forma, ya sin embargo ya cuando son llevadas a una audiencia de conciliación es ahí donde ya la sección de accidentes de tránsito, este de investigación de accidentes de tránsito, este hacen ya dichos procedimientos de investigación, este cuadran dicha escena y este hacen el debido peritaje para poder ver cuál es el verdadero motivo y así posteriormente es ahí donde se aclaran este ambas dudas, ambas partes y ver qué tipo, bueno, qué parte es que lleva el mayor grado de responsabilidad. ¿En este caso el participante uno sería entonces el que fue a impactar en la parte trasera del tractor? De forma preliminar se conoce así, ya cuando lo mencionaba, pues ya cuando los compañeros del CIAT hacen ya dicho procedimiento de investigación es ahí donde en la audiencia de conciliación se puede ver qué tipo de factor pudo haber ocasionado dicho accidente. No guardar la distancia reglamentaria con los demás vehículos en la vía es la tercera causa de accidentes de tránsito en Honduras. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.